Hablo de ella, Florencia Pasoni de Villa Ramallo y de él, Rubén Forlín de Santo Tomé. Los ganadores del rubro pareja de baile estilizado en esta ocasión nos regalan una samba y nosotros con este fuerte aplauso los recibimos. Gracias. Sangre del ceibán que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Samba quiero ir al amardecer Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Ay, tristecita, tristecita igual Que llovizna azul murmurándole al cañaverá Que llovizna azul murmurándole al cañaverá Seguro El viento la cae Se la lleve el sol Se la lleve el sol Sueño en el trigal y sobre el sauzal lamento de amor Sueño en el trigal y sobre el sauzal lamento de amor Yo siento llegar Yo siento llegar El cerdo sudor Pañuelo ha de ser Y lo he de ser Y lo he de prender sobre el corazón Pañuelo ha de ser Y lo he de prender sobre el corazón Que llovizna azul murmurándole al cañaverá Que llovizna azul murmurándole al cañaverá Florencia Pasoni Rubén Forlín Los ganadores del rubro pareja de baile estilizado De esta 49ª edición del certamen nacional Para nuevos valores Precoskin Que se lleven el aplauso El cariño de todo este público Gracias chicos Nos vemos con ustedes en la octava luna El día sábado 1º de febrero